Es tiempo de información. Ahora las noticias del canal CNC. Canal CNC Valle Dupar, el canal de nuestra gente. El ecorregimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego fue asesinado a Giancarlos Durán a Rieta momento en que pintaba su casa. La víctima mortal era desmovilizada del ELN. Ante las autoridades se entregó Jonathan Camargo Segura de 22 años, compañero sentimental y señalado de ser el determinador de la muerte de Yuleida Manosalva Rodríguez de 45 años. Los hechos se habrían registrado en medio de un acto de intolerancia por la venta de un ventilador por parte del joven. Este joven de 20 años se presenta ante la Sijín y obviamente con la Sijín se coordina todo para que sea presentado ante la fiscalía. Sí, fue por arma blanca. Desafortunadamente es un tema de intolerancia, al parecer un tema de agresión y de riña entre la pareja que se encadenó lamentablemente y de una manera inexplicable y por intolerancia a la muerte de la mujer. Las autoridades adelantan las investigaciones del asesinato del docente William Araujo de 68 años. El cuerpo sin vida fue hallado en la avenida Sin Curbalar en inmediaciones a la DPA. Y estamos obviamente frente a una hipótesis importante que tiene que ver con asuntos de carácter personal de esta persona, lo cual nos tiene que conllevar a ubicar al responsable, individualizar y poder capturar a esa persona. Amamos este proyecto de Katia Ospino, la gobernación del César. La periodista Katia Ospino escribe el movimiento El Pueblo Manda para recoger firma y aspirar a la gobernación del César. Va a ser un proceso bien bonito, porque se trata de ir a cada rincón del departamento del César, se trata de ir a cada corregimiento, a cada vereda, a cada municipio, a despertar el territorio, pero además a pedirles la firma y ese voto de confianza para estructurar y fortalecer este proyecto, que lo único que busca es devolverle la dignidad a este territorio. Mientras aceptaba cargos por el delito de homicidio culposo agravado por fuga, por la muerte de la docente Lady Beltrán, arrollada en la vía Patillalba y Edupar el pasado 28 de enero, el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez pidió perdón público. Yo me hallando a buscar, solicitando a la vez un perdón público de corazón, ya que le estoy manifestando a usted señor juez y a la señora fiscalía y a los demás presentes. Yo tengo una niña también de dos años y medio, dependen de mí, también les imploro que tengo, la esposa mía también es ciclista y nadie quiere cometer un error de esta índole, nadie quiere tener un problema de esta índole, si me puede, si me puede, si me puede. Posteriormente, un juez de control de garantías lo envió a prisión. La gobernación del Cesar develó la escultura en cera del maestro Leandro Díaz. Hombre, es algo que nos llena de emoción, no solamente a mí, sino a toda nuestra familia, porque Leandro luchó por el reconocimiento, su tesón, sus ganas de vivir, de que el mundo conociera su obra, lo llevó a trascender las fronteras patrias. Una práctica peligrosa están realizando algunos menores de edad en Valledupar. Los jóvenes desafían a los conductores de vehículos de carga pesada, atravesándoseles en el camino, y cuando falta poco por ser embestidos, se retiran del lugar. Uno de los menores está plenamente identificado y se encuentra bajo la protección del bienestar familiar. De igual manera, es importante mencionar que ya se tiene ubicado a uno de ellos. La idea es seguir trabajando en coordinación con Bienestar Familiar. Se está dejando a disposición de Bienestar Familiar en estos momentos, con el fin de iniciar un proceso de restitución de derechos de estos jóvenes por ser menores. Sin embargo, aprovecho el espacio para hacer una campaña, un llamamiento a la cultura ciudadana a rechazar estos comportamientos y encauzar a nuestros niños, niñas y adolescentes en los buenos comportamientos frente a la convivencia ciudadana. En un accidente de tránsito registrado en carreteras de Arjona, jurisdicción del municipio de Astrea Cesar, fallecieron dos hermanos. Los menores de 15 y 12 años fueron impactados por un bus afiliado a la empresa Brasilia y murieron de manera inmediata. Hombre cegado por los celos, causó lesiones con machete en brazo, mano y espalda a un ciudadano, al encontrarlo con su ex compañera sentimental. La víctima fue identificada como Eber Calderón Contratista de Endupar, quien fue intervenido quirúrgicamente. Por su parte, el agresor fue capturado. Edinson García Pacheco, de 21 años, se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda en el barrio Manzanares, en Chiriguaná, Cesar. La JEP estrenó documental sobre falsos positivos del batallón La Popa. Una vez llegué a este batallón, me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía. Ni nadie se acercó a decirme, ninguno de mis comandantes, aquí se opera de esta manera, aquí se trabaja con los paramilitares, nadie. Pero todos lo hacían en su mayoría. En la unidad de cuidados intensivos de la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar, falleció Jason Araque luego de impactar contra una motocicleta cuando se transportaba en otro vehículo similar. Desde la capital mundial del vallenato, Valledupar. Canal CNC presenta CNC Noticias Ante las autoridades se entregó Jonathan Camargo Segura, de 22 años, compañero sentimental y señalado de ser el determinador de la muerte de Yuleida Manosalva Rodríguez, de 45 años. Apenas sucedió el hecho, se aperturó la noticia criminal, la investigación judicial con fiscalía, la Sijín. Ya se tiene ubicada la persona, ya hay que manifestar en este momento que este joven de 20 años se presenta ante la Sijín y obviamente con la Sijín se coordina todo para que sea presentado ante la fiscalía. Un hecho de intolerancia, un tema intrafamiliar, la cual se desencadena con la muerte de su pareja. Y pues lo importante es que ya frente al tema judicial, ya esta persona una vez que se presenta, se inicia todo el tema del marco del debido proceso para su judicialización y lo que determine las autoridades. Jonathan Camargo Segura se entregó ante las autoridades indicando que era el responsable del asesinato de Yuleida Manosalva Rodríguez, hallada en su vivienda ubicada en el barrio El Prado con varias heridas con arma blanca. El presunto homicida se presentó en la unidad de reacción inmediata, en compañía de su progenitora. Según se conoció, la víctima y el homicida tenían una relación sentimental. Ambos estuvieron internados en un centro de rehabilitación llamado Sion. Yuleida estuvo internada por problemas depresivo y Camargo por problemas de drogadicción. Según se conoció, Yuleida le reclamó al agresor por la venta de un ventilador y este, en medio del altercado, decidió propinarle varias heridas ocasionadas con arma blanca y cuando la vio sin vida se marchó del sitio. Sí, fue por arma blanca, desafortunadamente es un tema lamentable, repito, ya múltiples heridas con arma blanca. Obviamente todo el material probatorio, todos los indicios, las pruebas, las evidencias, todas se dejaron en su momento a disposición, coordinación con la fiscalía se dejaron a disposición y eso hace parte de todo el proceso judicial y ahora más aún que la persona se presente. ¿Cuál fue ese hecho de intolerancia que desencadenó la muerte de la joven? Bueno, un tema intrafamiliar, un tema de intolerancia al parecer, un tema de agresión y de riña entre la pareja, que desencadenó lamentablemente y de una manera inexplicable, pues, y por intolerancia a la muerte de la mujer. Mientras aceptaba cargos por el delito de homicidio culposo agravado por fuga por la muerte de la docente Lady Beltrán, arrollada en la vía Patillal-Valledupar el pasado 28 de enero, el abogado José Alberto Toncel Gutiérrez pidió perdón público. Posteriormente un juez de control de garantías lo envió a prisión. Lo que te solicito, doctor, es que mediante la imputación de cargos, que sí, yo me hallando a los cargos, me hallando a los cargos solicitando a la vez un perdón público, de corazón, ya que le estoy manifestando a usted, señor juez, y a la señora fiscalía y a los demás presentes. Yo tengo una niña también de dos años y medio, dependen de mí. También le imploro que tengo la esposa mía también en ciclista. Nadie quiere cometer un error de esta índole, nadie quiere tener un problema de esta índole. Yo le considero que en su posición, le respeto, pero hay una, hay una cuantificación de la pena, perdón, la cuantificación, está muy elevada, está muy alta. Saqué la cuenta, mi idea, a mí me iba a vos, que no, la cuenta no está dando como es perfecta, señora fiscal. Señor juez, muchas gracias, doctor. A la cárcel fue enviado José Alberto Toncel Gutiérrez, de 47 años, quien habría arrollado con su vehículo a la docente Ladi Beltrán, quien se transportaba en una bicicleta en la vía que comunica a Patillal con Valledupar. Luego de avalar los argumentos y elementos de pruebas aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. Quiero que quede claro, primo, que es que yo, no me ven, no me están capturando, me estoy presentando, me estoy presentando ante las autoridades, estoy dando la cara. ¿Qué es el abogado? Ah, ¿qué te hace? ¿Qué pena? No pueden ingresar acá, amigo. ¿Por qué? Porque esas son instalaciones policiales. El abogado, al parecer, sería el responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valledupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana en la vía que comunica a Valledupar con San Juan del Cesar. El material probatorio da cuenta que la víctima no fue auxiliada por el conductor que la atropelló y que huyó del lugar de los hechos y la dejó abandonada en la vía pública. La mujer fue trasladada a una clínica de la ciudad a donde llegó sin signos vitales. Luego de avalar los argumentos y elementos de prueba aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de José Alberto Toncel Gutiérrez. El abogado, al parecer, sería el presunto responsable de arrollar con su vehículo a Lady Beltrán Bermeo, quien transitaba en su bicicleta por una vía del norte de Valleupar. Los hechos se registraron el pasado 28 de enero a las 7 y 30 de la mañana de la vía que comunica Valleupar con San Juan del Cesar. Videos, fotografías aportados por transeúntes dieron a conocer las características del automotor y su conductor. Por estos hechos, un fiscal de la seccional del Cesar le imputó al hombre los cargos como presunto responsable del delito de homicidio culposo agravado por la fuga. Ante la contundencia del material probatorio por la Fiscalía, el hombre se allanó a los cargos imputados. Por solicitud de la Fiscalía, le fue impuesta medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. Las autoridades adelantan las investigaciones del asesinato del docente William Araujo de 68 años. Las autoridades investigan minuciosamente el asesinato del docente William Araujo Calderón, quien fue hallado sin vida la mañana de este sábado, en un sector enmontado sobre la carrera cuarta, vía hacia el balneario Hurtado de Valleupar. La víctima presentaba múltiples lesiones y le faltaban algunas prendas de vestir. Su cuerpo fue encontrado detrás del parque biosaludable, ubicado a pocos metros del balneario. William fue reportado por sus familiares como desaparecido, Habitantes de San Diego y sus seres queridos quedaron atónitos al enterarse de su trágico final. Las primeras hipótesis apuntan a que los móviles de este hecho serían por asuntos personales. Es importante mencionar que los actos urgentes los realiza la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía, todo el material probatorio, las evidencias físicas y demás testimonios ya están siendo evaluados por la misma Fiscalía. con todo el apoyo y todas nuestras capacidades en materia de investigación criminal. Y estamos obviamente frente a una hipótesis importante que tiene que ver con asuntos de carácter personal de esta persona, lo cual nos tiene que conllevar a ubicar al responsable, individualizar y poder capturar a esa persona. ¿La persona había hecho alguna denuncia de amenaza ante las autoridades? No tenemos registro de denuncias al respecto del tema, sin embargo nosotros estamos trabajando en coordinación con el CTI y la SIJIN para poder esclarecer este caso y poder dar con el responsable de este hecho. ¿El cuerpo presentaba signos de tortura? Sabemos que fue asesinado con objeto contundente, pero ¿qué otras características tenían de pronto si había sido torturado? Sí, nosotros estamos a la espera del dictamen oficial de medicina legal frente al caso y todo este material probatorio, todas estas evidencias serán puestas a disposición de Fiscalía y serán obviamente evaluadas para poder determinar responsabilidades y poder emitir órdenes judiciales al respecto. Estás viendo Canal El canal de nuestra gente ¡Evita el robo de tu vehículo! En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla Con monitoreo satelital 24-7 Alarmas con sensor de proximidad ¡Oblevista! Sencilla Todas con encendido a distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías consultoría, interventoría en el área legal así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y punqué que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Tooth cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 número 1318 Barrio El Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más ¿Para qué giros? Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El poderoso Ropa de marca Camisetas para él y para ella Ah, y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El poderoso Frente al parque de las almojábanas La paz Cesar Estás viendo Canal El canal de nuestra gente Una práctica peligrosa están realizando algunos menores de edad en Valledupar Los jóvenes desafían a los conductores de vehículos de carga pesada atravesándoseles en el camino Y cuando falta poco por ser embestidos se retiran del lugar Uno de los menores está plenamente identificado y se encuentra bajo la protección del bienestar familiar Primero que todo hay que dar a conocer que es un acto de total irresponsabilidad de estos jóvenes Realmente con infancia y adolescencia se está trabajando en coordinación con el bienestar familiar Para determinar responsabilidades de carácter individual con estos jóvenes Y obviamente requerir a sus familias E iniciar un proceso sancionatorio Y unas medidas correctivas frente a este tema Todo es que primero que todo Como observamos en las imágenes Están poniendo en peligro su integridad y su vida Y también ponen en riesgo a terceras personas o actores, otros actores viales De igual manera es importante mencionar que ya se tiene ubicado a uno de ellos La idea es seguir trabajando en coordinación con bienestar familiar Se está dejando a disposición de bienestar familiar en estos momentos Con el fin de iniciar un proceso de restitución de derechos de estos jóvenes por ser menores Sin embargo pues aprovecho el espacio para hacer una campaña Un llamamiento a la cultura ciudadana A rechazar estos comportamientos Y encauzar a nuestros niños, niñas y adolescentes En los buenos comportamientos frente a la convivencia ciudadana El encorregimiento de Medialuna en jurisdicción del municipio de San Diego Fue asesinado Jean Carlos Durán Arrieta Momento en que pintaba su casa La víctima mortal era desmovilizada del ELN Un panfleto que circuló meses atrás en el corregimiento Medialuna Jurisdición de San Diego Cesar Alertaba a la población de unas muertes selectivas Una de las personas que estaba en la lista del panfleto Fue asesinada hoy en horas de la mañana en la región antes señalada Se trata de Jean Carlos Durán Arrieta Quien fue ultimado a balas mientras pintaba una casa Este medio de comunicación conoció que Durán Arrieta Era desmovilizado del ELN Pero hace varios años estaba dedicado a trabajar honradamente Según indicó una fuente Al parecer este ataque fue perpetrado por un grupo al margen de la ley Las autoridades indagan los móviles de este hecho violento Continúa el drama para los familiares del ganadero Oscar Mauricio Caicedo De 35 años quien se encuentra desaparecido con su hijo Juan Felipe de 5 años Al parecer esta persona se transportaba en una camioneta Tucson color blanca Desde la ciudad de Bucaramanga con destino a Codazzi Cesar Donde iban a establecer su residencia con su pareja Michelle Torres, compañera sentimental de Oscar Dijo que Él me había llamado cuando iba por el trayecto de la Jagua Becerril Informándome que estaba sin gasolina Que le enviara plata Sin embargo, a los pocos minutos no supe más de ellos La mujer aseguró que se trasladó hasta un sitio Donde probablemente podría estar pero no los halló Ante esta situación fue ante las autoridades competentes para tratar de encontrarlos Michelle Torres manifestó que Ha llamado entre reiteradas ocasiones al celular Y sale apagado Y además que he recorrido la zona Y he buscado en diferentes centros asistenciales Y no encuentra una respuesta Sobre el paradero de Oscar Mauricio Caicedo Y la de su hijo menor de edad Edinson García Pacheco de 21 años Se quitó la vida mediante la modalidad de ahorcamiento Al interior de su vivienda en el barrio Manzanares En Chiriguaná Cesar Un lamentable hecho se registró la mañana de este domingo En Chiriguaná Cesar Cuando un joven decidió ponerle fin a su existencia Bajo la modalidad de ahorcamiento El suceso ocurrió cuando el reloj marcaba A las 11 y 20 de la mañana En el barrio Manzanares Edinson García Pacheco de 21 años Fue hallado suspendido de un cable Atado a su cuello El cual a su vez estaba amarrado de una viga al techo De acuerdo a la información que entregó el padre de la víctima A la Policía Nacional Al parecer su hijo de oficio mototaxista Tomó la fatídica decisión Luego de haber sostenido una discusión Con su compañera sentimental Los actos urgentes fueron llevados a cabo Por el CTI de la Fiscalía Y posteriormente trasladado Al Instituto de Medicina Legal Y Ciencias Forenses Para la necropsia de rigor En un accidente de tránsito registrado En carreteras de Arjona Jurisdicción del municipio de Astrea Cesar Fallecieron dos hermanos Un fuerte accidente Aquí al frente de la finca Santa Cecilia Aquí después de la loma de los Marañones Un bus afiliado a la empresa Brasilia Arrolló a dos adolescentes Que se movilizaban en una motocicleta A la altura de la finca Santa Cecilia Ubicada entre el corregimiento de Arjona Y el municipio de Chimichagua Cesar Las víctimas fueron identificadas Como Sara Blanca Bastidas De 15 años Y su hermano Gustavo Blanco Bastidas de 12 años Quienes salieron expulsados Cayendo a un costado de la carretera sin vida Debido al fuerte impacto Que recibieron por la parte trasera De la motocicleta En la que se movilizaban Los cuerpos fueron reconocidos Por habitantes de la zona Quienes de inmediato Dieron aviso a sus familiares Que residen en la vereda El Jabo Jurisdición de Astrea Cesar La unidad móvil De policía de carreteras del Cesar Realizaron la inspección técnica Al cadáver Mientras se adelantan Las investigaciones Para establecer responsabilidad De los hechos registrados Este sábado En horas del mediodía En la unidad de cuidados intensivos De la clínica pediátrica Simón Bolívar de Valledupar Falleció Jason Araque Luego de impactar Contra una motocicleta Cuando se transportaba En otro vehículo similar De luto Se encuentra una familia En Valledupar Por la muerte De Jason Araque Quien perdió la vida En un trágico Accidente de tránsito De acuerdo a la información Suministrada Por las autoridades El joven había sufrido Un accidente motocicleta El pasado 6 de febrero En la 25 del barrio Los fundadores De la capital del Cesar Araque Presuntamente Iba conduciendo la moto Cuando fue impactado De frente Por otro vehículo similar Quedando gravemente herido Tras el hecho El joven fue auxiliado Y trasladado En una ambulancia A la clínica pediátrica Simón Bolívar De Valledupar En donde luchaba Por su vida En la unidad De cuidados intensivos El caso es materia De investigación Para las autoridades La inspección técnica Al cadáver Fue realizada Por las autoridades Correspondientes Y llevado El Instituto De Medicina Legal Y Ciencia Forenses De Valledupar Estás viendo Canal El canal De nuestra gente Evita el robo De tu vehículo En GPS Alarma CYJ Tenemos lo mejor En seguridad vehicular GPS para carros Motos Y maquinaria De línea amarilla Con monitoreo Satelital 24-7 Alarmas Con sensor de proximidad Doble Sencilla Todas Con encendido A distancia Cámaras de seguridad Sistema de bloqueo central Para puertas de carros Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D 2050 Los Caciques En el grupo empresarial Carpio Conformado por Carpio Firma de abogados Y Carpio Bienes Raíces Contamos con un equipo capacitado Para brindar los más eficientes servicios de asesorías Consultoría Interventoría en el área legal Así como el área de la administración de inmuebles Estamos ubicados en la calle 9A Número 1557 En el barrio San Joaquín Contáctanos al 316-666-1017 Dale gusto a tu paladar Saboreando los más deliciosos postres y punqué Que te ofrece Tortas Negle Elaboramos todo tipo de tortas Toothcase Flan Biscochos Y todo lo que necesitas para tus eventos especiales Ven y disfruta nuestra jornada Nuestro café de origen Visítanos en la carrera 10 Número 13-18 Barrio del Obrero Para tus pedidos Llámanos al 314-310-1414 Y 588-8639 Síguenos en las redes sociales Instagram y Facebook Tortas Negle Dulce sabor Dulces momentos En el Instituto Cardiovascular del Cesar Estamos preocupados por tu salud Y el bienestar de los tuyos Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta Que nos permiten brindar una atención médica con calidad Para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno Y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares El Instituto Cardiovascular del Cesar Cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario Que consta de Consulta médica especializada Cardiología adulto Cardiología pediátrica Cirugía cardiovascular Cirugía cardiovascular Cirugía vascular Electrofisiología Neurología Ortopedia Anestesiología Urología Cirugía general Cirugía plástica Infectología UCI hospitalización Unidad de cuidados intensivos Urgencias Atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar Por el corazón del valle Ricardo Rojas Osorio Especialista en moda masculina y femenina Diseñada y confeccionada De manera exclusiva Agenda tu cita en el celular 318-401-0676 Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia A Supergiros llega la ñapa Gánate el 50% más En el premio de tu chance de 3 cifras Visita tu punto de venta Supergiros más cercano O con tu vendedor de confianza Y disfruta de la ñapa 50% más Para que giros Cuando hay Supergiros Colaborador autorizado Y vigilado Mintic El mesón de Alejo Desayunos y almuerzos Almuerzos criollos Acompañados de arroz con coco Arroz blanco O arroz de fideo Patacones Ensaladas Frijoles Sopa y agua de panela Especialidad Chivo en salsa WhatsApp 302-342-3615 Calle 17 Número 7A-69 La paz Ya cuenta con un almacén Con un super almacén Promociones El Poderoso Ropa de marca Camisetas Para él y para ella Ah Y para los niños también Para el amor tenemos Peluches Plantas Bonsais Perfumería Y todo para la belleza Promociones El Poderoso Frente al parque De las Albojábanas La paz Cesar Estás viendo Canal El canal De nuestra gente La gobernación del Cesar Develó la escultura En cera Del maestro Leandro Díaz Hombre es algo Que nos llena de emoción No solamente a mí Sino a toda nuestra familia Porque Leandro Luchó por el reconocimiento Su Tezón Sus ganas de vivir De que el mundo Conociera su obra Lo llevó A trascender Las fronteras patrias Quiso siempre Que su obra Quedara Como ejemplo Para los niños Para la juventud Para aquella persona Que pensara Que Que el mundo Se le había acabado Pues él dijo Que eso no era cierto Que las dificultades Había que sortearlas Y Se dedicó A sortear Cada una De sus penas De sus talanqueras Y brilló Brilló con luz propia A pesar de vivir En las tinieblas Yo creo que Esto es algo Que Leandro A pesar de De haber partido Lo logró Y queda Para la posteridad Maestro ¿Cuál es el máximo aporte Que hizo Leandro Al universo vallenato? No imagínate Además de su lucha El lenguaje Que utilizó En todas sus obras Esa forma De componer De describir cosas Sin haberlas visto Esa alma Que transmitía A través de sus canciones Yo creo que Además el ser humano Ese hombre humano Que fue capaz De amar a su enemigo De darle la mano Y de luchar ¿Sí? De luchar A través de su canto De expresar Cuánto sufría El campesino Cuánto sufrían Los niños Las mujeres abandonadas El campesino Que no tenía La ayuda del Estado Ese fue Leandro Que recogía Momentos vividos Para transmitírselos A la humanidad No, la alegría Que sentí Expresé Está igualito Lo vi ahí vivo Luego De ese momento Pues lógico Que lloré Cuando vi Los detalles Con que Estos escultores A quien Debo Darles el agradecimiento Esa Dedicación Con la que Con la que Trabajaron A Leandro De verdad que Es impresionante La vivencia Que se tiene Con eso No joda No joda Que va a ir Una igualita Digo definitivamente El centro cultural Importante Para todo esto Lo que está sucediendo Indudablemente Me preocupa Que De pronto Los gobiernos No han visionado No han visionado Lo que ese Centro de la cultura Le va a causar A Colombia Le va a causar Al Cesar Y a la región Valledupar Valledupar Se va a convertir En una de las ciudades De una romería De turismo Impresionante Nosotros tenemos Unos componentes Hermosos aquí Tenemos paisajes Tenemos El tema Ambiental Cultural Un acervo De 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 el que venga vuelva y que traiga a las personas que quieren el vallenato porque eso es nuestra historia que tenemos que transmitir la de generación en generación bueno a mí me gusta mucho me gusta mucho dios no me deja pero también adelante porque es que es una de las canciones donde donde leandro hace énfasis que la lucha del hombre es constante y entonces decía adelante con mi canto lastimero yo seguiré de noche yo seguiré de día y si más tarde me atormento un desespero me hago el desentendido y lucharé con valentía eso fue leando una lucha constante entonces el monstruo le dice no que yo te llevo en cualquier tipo te gustaría me gustaría bajar con un poquito de gana de coto bueno bueno quedo un año yo me paso presentado a la sala de tu en la mano ya te vas a funcionar hermano yo loco yo 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 La JEP estrenó documental sobre falsos positivos del batallón La Popa. La tragedia de los falsos positivos no deja de estremecer a los colombianos. Uno de los capítulos más crudos se vivió en la costa caribe a manos de integrantes del batallón de infantería de La Popa Una vez llegué a este batallón me encontré con un fenómeno totalmente diferente que nadie me lo decía ni nadie se acercó a decirme ninguno de mis comandantes aquí se opera de esta manera aquí se trabaja con los paramilitares, nadie, pero todos lo hacían en su mayoría. Yo he venido para que me esclarezcan todos los hechos que sucedieron el 27 de febrero de 2004 y diré la verdad así me cueste la vida porque a eso vine, a decir la verdad. Allí habitantes de la región, campesinos, indígenas, pequeños comerciantes y transportadores fueron asesinados y presentados como bajas en combate en medio del conflicto. Para la recopilación de estos testimonios fueron fundamentales las audiencias de reconocimiento de verdad realizadas en Valledupar el 18 y 19 de julio del 2022. Esto le permitió a Colombia conocer realmente cómo se dieron esas muertes y que estas personas no eran ni guerrilleros ni delincuentes comunes ni paramilitares como fueron presentados en un principio. La periodista Katia Ospino inscribe el movimiento El Pueblo Manda para recoger firma y aspirar a la gobernación del Cesar. Y en un departamento tan fracturado por la democracia nos preguntamos ¿y qué es la democracia? La democracia. La democracia es el poder del pueblo y en El Pueblo Manda. Somos un movimiento, somos una fuerza en movimiento, sin jefes ni caciques políticos. ¡Je! Pero no por eso crean que estamos solos. Bueno, sí, hoy inicie un proceso emocionante, transformador para este departamento. Hoy inicie ese proceso para la recolección de firmas que avalarán mi candidatura como candidata a la gobernación del departamento del Cesar a través del movimiento El Pueblo Manda. ¿Cuáles son las propuestas, Katia? ¿Cómo va a ser todo este proceso para recolectar la firma? Bueno, va a ser un proceso bien bonito porque se trata de ir a cada rincón del departamento del Cesar. Se trata de ir a cada corregimiento, a cada vereda, a cada municipio, a despertar el territorio, pero además a pedirles la firma y ese voto de confianza para estructurar y fortalecer este proyecto que lo único que busca es devolverle la dignidad a este territorio. Esto ha sido lo más emocionante de este proceso. Hoy vinieron personas de Codasi, de Becerril, de Curumaní, de Codasi, de La Paz, de Chiriguaná, a acompañarnos. Son las personas que están creyendo en este proceso. Y la recolección de firmas nos va a permitir seguir llegando a cada rinconcito de esta región para despertar el Cesar y lograrlo, sacarlo de este socavón en el que nos tiene metido la clase política dirigente de esta región. Clase política que además es corrupta, criminal y mafiosa. Bueno, Katia. Katia, hemos visto que la comunidad LGTBI también está contigo en este proceso de tu llegada a la gobernación del departamento del Cesar. ¿Cuáles son tus propuestas y por qué votar por Katia Ofe? Bueno, la comunidad LGTBI es protagonista dentro de este proceso. La clase política tradicional del departamento del Cesar los han invisibilizado. No les han dado el lugar que ellos se merecen en la historia política de esta región. Y de eso se trata este proceso. De eso se trata de que Katia Ospino llegue al poder. De poder devolverle la dignidad a este territorio. De que las personas que han sido invisibles por fin puedan luchar, por fin puedan brillar en este territorio. Y las propuestas las vamos a construir en el territorio. Durante años nos hemos dejado imponer las propuestas, las ideas, los planes de desarrollo que vienen y los construyen tres y cuatro cachacos de Bogotá sin saber lo que en realidad significa la desidia, la miseria y la pobreza en esta región. Aquí se va a construir todo con el departamento, con la gente de los territorios. Yo no puedo llegar a ofrecer papo, yuca, las aguas, si lo que están necesitando es ñame o malanga. Entonces, es meternos al territorio, es conocer de primera mano las dificultades, pero construir con ellos las soluciones. El voto de confianza, el voto silencioso, esta va a ser una campaña que va a despertar al que no votaba. Y al que había dejado de votar, va a volver a votar. Porque está frente a ustedes y liderando este proceso una mujer limpia, sin actos de corrupción, sin señalamiento alguno. Lo que salga de aquí para adelante, tendremos que esperarlo con los brazos abiertos. Y seguramente va a ser el cariño y el querer de nuestro pueblo. Este proyecto y esta apuesta en marcha es tan importante, porque además, Cati Ospino llegaría a ser la primera mujer gobernadora por elección popular. Sería histórico en este departamento. La primera gobernadora electa por elección popular. Ya otras mujeres han ocupado el cargo, pero por encargo, no por voto popular.